Pegado en la pared Hoy te busco, te pregunto por qué Cuando caminas se dibuja toda la piel ¿Cómo lo haces? Siempre sabes Pegado en la pared Siempre supe lo dedujé En un instante tú llegaste y planeaste Explorarme, conquistarme Tenemos tiempo para mirarnos Y el tiempo es solo cuando estoy en tus manos Dejemos todo sin pensar ni dudarlo Nos jugamos, lo intentamos De nuevo aquí pensando en ti Una respuesta que no para el tiempo Tenemos tiempo para mirarnos Y el tiempo es solo cuando estoy en tus manos Tenemos tiempo sin dejar de dudarlo Lo intentamos, nos jugamos Tenemos tiempo para mirarnos Y el tiempo es solo cuando estoy en tus manos Dejemos todo sin pensar ni dudarlo Nos fugamos, lo intentamos Ven, abro a la pared Hoy te busco, te pregunto por qué Bienvenidos te la pared